Uno de los medios de transporte que en muy pocos lugares se utiliza es el servicio de los tricitaxis, que por sus tarifas económicas son los que más ocupan habitantes del municipio de Oteapan, Veracruz. Es año que se empezó a prestar este servicio porque los taxis, en la modalidad de taxi, primero tenemos el transporte público que hace la parada normal en la cruz y de la cruz hacia Tapalán representa un promedio de entre 3 y 4 kilómetros. Entonces por esta razón la gente empezó a organizarse, los propietarios de los triciclos empezaron a organizarse y empezaron a prestar este servicio. Pues nos saca de apuro rápido. ¿En qué les beneficia? Pues cuando nos vamos al trabajo salemos hasta allá afuera. Sí, sí, también, pero más a ellos porque ellos están aquí, están pues allá a la salidita. Sí, porque pues está bien, pues para ellos se ayudan también ahí. Este medio de transporte beneficia la economía de los usuarios de colonias y barrios de esta ciudad, ya que en algunos puntos del municipio no pueden entrar los taxis, siendo esta en algunas ocasiones la opción idónea para quienes acuden a su trabajo y a su vez beneficiar en sus ganancias a conductores de los tricic taxis, en el que solamente se requiere del esfuerzo físico para poder circular por las calles. Es el mío, tengo un año y tres meses trabajando. Ahorita que tenemos tantas, la competencia que tenemos, es que tenemos competencia, que son los verdes, que ustedes creo que sí lo hayan visto por ahí. Son los que, por la competencia que tenemos, está muy baja el trabajo aquí, pero ahí vamos de a poco, con lo poco que hay, se utiliza la gente, pues es el transporte más viable para el barrio, no más de lo que es la zona del pueblo de aquí. Aproximadamente somos 20, transportamos cargas, lo que son a veces las maceras que salen con sus tambos. Empezaron ellos y pues ya dejaron ahí el trabajo para nosotros. De la cruz al centro, de la cruz al, a veces vamos a Cozolia, y de la cruz al Tapalán. Si nos va bien, pues depende si está bueno el trabajo, y muchos sacan 200 pesos. Pero en los tris y taxis, también se corren riesgos de accidentes, en el que con mayor facilidad, sus pasajeros pueden resultar afectados. Killing, porque ya hace dos meses me tumbaron, en eso se quebró el triciclo, me tumbaron. Sí, hay riegos, porque no lo vigilan, no lo revisan cómo está el triciclo. Y a mí, pues aquí me partieron aquí hasta la fecha, me sigue doliendo, y en la cabeza que no se me quita el dolor. Para TBS Noticias, tvsureste.com